Tenemos una información acerca de un accidente de tránsito que se reporta en estos últimos minutos. Ya Provial nos tiene el informe, nos da a conocer acerca de este percance que se reporta en el kilómetro 41 de la ruta a El Salvador. Según lo que nos da a conocer Provial es que atiende este percance vial en el kilómetro 41 de la ruta a El Salvador. Esta ruta es conocida como la CA1 Oriente, una colisión entre un pick-up y un bus extraurbano que está ocasionando daños materiales y que incluso lo que nos indica Provial en estos momentos que está obstruyendo este percance vial, está obstruyendo el carril derecho con dirección hacia Oriente. Es el informe de Provial. Incluso aquí ya usted está viendo cómo la camioneta de bus extraurbano está parada en esta área en lo que resuelve la situación, pero sí hay tránsito porque solo hay un carril. Así que para que lo tomen en cuenta en la ruta de El Salvador, kilómetro 41, por si en algún momento usted tiene planificado desplazarse por esa área, le estamos informando, le estamos previniendo. Para esto es que nosotros le actualizamos cómo está la situación. Esto es hace algunos minutos y el informe Provial nos indica que hasta el momento todavía están tratando de regular el tránsito en esa área para que fluya de la mejor forma porque todavía están los buses, perdón, el bus y el pick-up, los vehículos involucrados todavía se encuentran en ese sector. Solo hay un carril, está obstruyendo el carril derecho con dirección Oriente. Este es el informe. ¡Vamos a la pausa! Gracias.